El alumno Teo de Mondonca va a repetir de año por los nuevos directivos Es el mal ejemplo del grupo, señorita ¿Cómo me va a decir que mi hijo es mal ejemplo de alguien? Y usted es una mala madre Es la madre del año, usted no es quien para decirle mala madre a mi hijo Sí, yo soy... Bienvenidos familia a un nuevo video Y hoy vamos a hacer a pedido de todos ustedes Una bromita telefónica Los dos más locos del grupo Se van a preguntar, no están los chicos, no está Teo Teo no está porque mamá no lo dejó venir Porque se llevó una materia a diciembre Muy mal Teo, eh Eso es porque le está yendo mal en el colegio Entonces yo le digo a Mati Tenemos que aprovechar este momento para hacerle una broma a mamá Yo les explico En casa tenemos el teléfono de línea Que lo único que llaman es el colegio cuando se porta mal Teo o mi abuela Nos vamos a hacer pasar con Mati unos chantas Por los nuevos directores del colegio de Teo Diciéndole que Teo se está portando mal y que se lleva más materia Y vamos a ver cómo reacciona mamá Yo estoy seguro que nos va a creer porque vamos a llamar al teléfono fijo Te vamos a cambiar la voz O sea, vamos a poner voces raras Meta de likes por esta broma, amigo Y mucho, tiene que ser porque estamos re locos Para mí unos 130 mil 130 mil meta de likes Que se suscriban y vamos con la broma a mamá, amigo Tenemos que llamar de número incógnito a mamá A tu casa entonces vamos a llamar Vamos a llamar al número de línea de casa Es asterisco 31 numeral Y pongo el número Sí Yo creo que mamá está en casa a esta hora Hola Hola, sí, disculpe señorita ¿Sí? ¿Quién habla? Hablo del colegio instit... ¿Sí? ¿Te habla el nuevo director Andrés? ¿El nuevo director del colegio? Sí, está ahora el nuevo director del colegio Andrés Asumía ahora... Perdón por mi acento señorita Es que yo no soy de aquí Qué raro igual Porque nadie avisó del colegio No sé, no... Es raro El nuevo director del colegio soy Andrés, señorita Eh... Sí, en el anterior... ¿Qué apellido? Andrés Morales Qué raro igual No sé, no me notificaron nada del colegio que hayan cambiado los directivos Sí, cambió el día de ayer, señorita Le estoy hablando por eso Eh... ¿Usted es la mamá de Teo Mondonca? No No, ese apellido no corresponde Sí, me pasaron este número de la mamá de Teo Mondonca ¿Puede ser? No El nombre puede ser, pero el apellido no La verdad que no Ah, Teo de Mendonca ¿Puede ser? Sí, Teo de Mendonca, sí Sí, sí, ¿por qué motivo? No entiendo por qué me llama el director del colegio ¿Para qué...? Sí, señorita, somos los nuevos directivos Y estamos viendo que en esta plantilla El señor Teo de Mendonca Se está llevando la materia matemática ¿Puede ser? Sí Sí, sí ¿Por qué motivo? Estamos preguntando a las familias en las casas ¿Por qué motivo se lleva la materia el señor Teo de Mondonca? De Mendonca es De Mendonca Ah, disculpe, señorita, disculpe Es que no soy de aquí Sí, ya me di cuenta Igual, ¿por qué motivo? Bueno, ¿por qué no? No sé, porque le cuesta matemática ¿Qué problema hay? Sí, pero cuando los alumnos se llevan materias Creemos que los problemas vienen de la casa Que esto es culpa de los padres Y acá sería la culpa tuya, señorita Claro, bueno, sí Sí, sí Claramente responsabilidad mía es Porque es mi hijo Pero bueno, me parece que no es el único Que se lleva matemáticas Y quizás también hay un problema No sé, quizás no le explicaron muy bien Durante el año No le tuvieron mucha paciencia Fue un año bastante complicado Así que a mí como mamá No me preocupa demasiado Que se lleve matemáticas Una materia no me parece tan grave Así que... Usted está poniendo... Disculpe, señorita, disculpe Déjeme hablar ¿Usted está poniendo en duda La confianza de nuestros directivos Y de los profesores del colegio? No, no, no No lo estoy poniendo en duda Sí, porque dice que explicaron mal, señorita No, no, digo que no me parece grave Una materia No entiendo el motivo del llamado Igual O sea, sí, se lleva una materia Y como todos los chicos Una materia, mientras que no sean muchas Por una materia no es grave Yo hasta con profesora Yo la voy a rendir No hay ningún problema No, no Teo... Disculpe, señora Teo hace contenido para redes sociales Me dijeron Sí, puede ser ¿Por qué? Porque es el único chico Que se lleva materias de su curso No, eso no es verdad Sí, es verdad, señorita Acá lo tengo en la plantilla Y me está diciendo mi asistente, Víctor Que lo tengo aquí al lado Me está diciendo que Teo Es el único que se lleva materias de su curso Señorita Víctor, ¿puede venir, por favor? Sí Ya voy Hola Hola Sí Sí, ¿qué tal? Eh, mire Estamos... ¿Quién habla? Yo soy Víctor Me presento Soy el nuevo rector Encargado del curso de Teo Pero no entiendo Cambiaron todos los directivos No hay nadie me aviso No entiendo Bueno, señora Le pido, le pido calma Estamos llamando Y hablando con usted Para informarle esto Y además Teo está teniendo muchas conductas Que no son adecuadas Y que creo que debe tener Grandes problemas en su casa Pero este año no fue al colección No te digo ¿Cómo puede intentar Ver la conducta de mi hijo Si nunca fue al colección? Señora Señora Yo quiero que entienda Las clases se graban Están las clases grabadas Cuando Teo Insulta No, no A un profesor Siempre al lado de mi hijo Siempre Y jamás insulto Porque si no lo hubiera retado La verdad que Si hay algo que no tolero Es la falta de respeto Así que no Para nada Nosotros podemos hacernos Los boludos Pero no No somos boludos Qué bien Qué bien Que me dijo que era El que es El rector El secretario Yo soy el rector Así que le pido Por favor Que me hable con respeto Porque No, el respeto Lo tiene usted Porque utilizar la palabra Boludo Para hablarle a una madre No me parece Me parece que me está cargando Me parece que me está tocando el pelo Es que estoy intentando ser Lo más cordial posible Señorita Pero no es fácil No es fácil Porque su hijo Es una mala persona Ah, perfecto Que es el motivo del llamado No estaría entendiendo El motivo del llamado Disculpe, Víctor ¿Puedes devolverme el teléfono, Víctor? Por favor Sí, por favor Sí, por favor Hola, señorita Le habla acá de nuevo Andrés ¿Cómo está? Sí, a ver Me están pasando una persona a la otra Y no estoy entendiendo El motivo del llamado No, le pito disculpas Yo estoy de nuevo El director acá, señorita Disculpe Eh, mire El motivo del llamado Es porque El alumno Teo de Mondonca Eh, se estaría llevando más de una materia También acá vemos Vemos en la libreta Que se está llevando Geografía Prácticas de Lenguaje Biología y Química No, se lleva solo matemáticas Y ya la está por vendido O sea, ya está preparándola No entiendo ¿Cuál es el motivo del llamado? ¿Me puedes decir el motivo del llamado? ¿Porque se llevó una materia? ¿Me llaman por teléfono? El motivo del llamado, señorita Es que Teo está dándole un mal ejemplo A su grupo Él es el que distrae al grupo, señorita Entonces es el único alumno Que se lleva la materia Matemática, biología, química Y prácticas de lenguaje Primero que se lleva una sola materia Y no es el único Tiene otros compañeros Yo ya sé cuáles son Y se llevan varios la materia Es una sola materia Me parece que Se está equivocando un poquitito De nene Y además Mi hijo no tiene que ser ejemplo de nadie Tampoco Así que no me interesa Si es bueno o mal ejemplo Sí, porque me dijeron Me dijeron Que el alumno Teo de Mondonca Tiene a su hermano Que es influencer Él tiene que influenciar a la gente Teo de Mondonca Es el mal ejemplo del grupo, señorita ¿Cómo me va a decir que mi hijo Es mal ejemplo de alguien? Pero por favor Igual, ¿quién tiene que ver Una cosa con la otra? Sí, se lleva matemáticas Perfecto Listo, la rinde Ya está Termina ahí el año ¿Y cuál sería el motivo? No entiendo ¿Cuál es el problema? Y los problemas vienen de casa, señorita Y usted es una mala madre Y biología, química Prácticas de lenguaje Sí, señorita No, señorita Estamos corroborando Con mi asistente Víctor Víctor Señor, había un error Teo tiene ¿Con quién habló? Está hablando con Víctor, señora Me van pasando de una persona a la otra Me están confundiendo un poco Acá me dijo un error El niño se llevó matemáticas Nada más Y punto No, tiene más materias Y el Teo Teo de Mondonca Tiene más materias De Mondonca De Mondonca De Mondonca Perdón Es que tengo anotado así Disculpe, señorita Teo de Mondonca No tiene más materias No, no tiene más materias Tiene más materias No Y puedo confirmarlo No, no No tiene más materias Si Teo le miente Y le dice que aprueba No es nuestro problema, señorita No, no, Teo me miente A mí mis hijos no me mienten Eso estoy segura Y menos en el colegio Yo además yo lo puedo comprobar Y acá lo sé Que es nuestro Teo Estuvimos analizando Expulsarlo Pero nos parecía muy semero Entonces ¿De qué me hablan? No entiendo La verdad no sé Si es un chiste Si me estás hablando en serio Señora, nosotros no estamos Para chistes Estamos simplemente Trabajando Llamando Informando a los padres Para que por favor Puedan cambiar esas conductas Porque Teo Está por el mal camino, señorita No sé qué tienen que meterse No entiendo Qué tienen que meterse En el camino No camino En la crianza No crianza Disculpe, Víctor Disculpe Tenemos que ir cerrando Esta llamada, Víctor Dale, por favor Hola, sí Con la señora Eliana Andrés de Roble Sí, sí Sí, sí Póndele que soy yo Porque la verdad Que si me pongo a decirle Como mi nombre No va a entender Disculpe Hablamos con la madre De Teo de Mondonca Señora El llamado puntualmente Era para informarle Reflexivamente Que el alumno Teo de Mondonca Va a repetir de año Por los nuevos directivos Claro Él no puede estar influenciando A los alumnos A ¿Qué? 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 A ver Cualquier cosa Se está metiendo En cosas que me parece Que no se tiene que meter Señora Si usted tiene un problema Puede venir a charlarlo personalmente A la puerta del colegio Sí, ya voy al colegio Bueno, ya voy al colegio Porque la verdad Esto me parece demasiado Y usted es una mala madre Nosotros vivimos a la vuelta del colegio Entonces va a ir al colegio literal No, no, no atiende Está ocupado Debe estarle haciendo otra llamada No, amigo Mirá si va al colegio Si va al colegio Me va a cagar a pedo Se va a enojar de verdad De verdad Mirá Usted está comunicado con... Llamala normal Tipo Como que sos goia Y que ella te cuente Tipo Le decís todo bien Y ella seguro Te va a contar algo Hola Hola, ma Hola, mi vida Che, me llamó Del colegio de Teo El directivo Andrés Me dicen Sí, no sé Igual Cualquiera Ahora estoy por ir al colegio Ahora me cambio Y voy para allá Porque cualquiera No sé Así a mí también me llamaron Pero tenía un acento raro No es de acá Sí, por eso Bueno, por eso Por eso voy a ir al colegio A comprobarlo Porque la verdad No entiendo nada Me dijeron cualquier cosa Igual no creo que sea del colegio Que no sé Vos decís que te... No, que me sacaron Me dieron datos o algo Entendés Porque me llamaban El teléfono de línea Que ahí nadie llama Nadie Nadie Tiene ese teléfono Que no sé El colegio La abuela Vos entendés Entonces me llamaron del colegio Pero de cualquier cosa Disculpe 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 señorita ¿Usted tiene el teléfono de Chego de Mondoncaí? Hola señora No, vos sos un pelotudo No, vos sos un pelotudo No, no sos un pelotudo Y yo no jodas con esas cosas Disculpe señorita Esto era una broma Para el canal de YouTube Señorita Andá a cagar YouTube A ver Siempre No, yo siempre Bueno, además ya se ha cagado A ese teléfono nadie me llama ¿Entendés? Me re preocupé por eso Está vamo Mami Está vamo Digan ahí a quién le gustaría que llamemos Y de qué le gustaría que sea la broma Que vamos a estar haciendo más bromas con Mati Me encanta Me encanta hacer bromas Así que es esto Bueno familia Dejen like Suscríbanse Si les gustó la broma Y nos vemos en el próximo video Los queremos mucho Chau Chau